Hola, soy Tefi, diseñadora y creadora de las Juanitas Sombreros y hoy les voy a mostrar un poco del arte de la sombrerería. Lo que se utiliza es horma de madera y fieltro en forma de cono o capelina. Lo primero que vamos a hacer es ablandar el fieltro con vapor y vamos a llevarlo a la horma para empezar a darle forma. Con la ayuda de una soga vamos a sujetarlo bien a la horma y esto nos va a permitir poder manipularlo mejor a la hora de planchar. Vamos a planchar el ala del sombrero de manera tal que nos quede bien plana. Una vez que terminamos de planchar podemos sacarlo de la horma y empezamos el proceso de aprestado. Este proceso es muy importante ya que es lo que va a permitir que nuestro sombrero quede bien rígido. Esto lo vamos a hacer tanto en la copa como en el ala. Ahora llega el momento de darle la forma. Para eso vamos a utilizar tanto la horma como nuestras manos. Vamos a moldear la copa dándole la forma que más nos guste. Una vez que terminamos este paso vamos a dejar secar nuestro sombrero y ya va a estar listo para poder usarlo. Como último paso vamos a poder decorarlo con cintas, flores, plumas y todo lo que nuestra creatividad nos permita. Espero que les haya gustado tanto como a mí.